Entonces ahorita por ejemplo no tenemos luz Y si no tenemos luz No podemos dar La suficiente alimentación A nuestra batería Y una serie de cosas que están pasando Y que no nos permite Nuestra labor Que nosotros empezamos A las cuatro y media A ver, todos juntos, ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! A ver, acérquese más, acérquese más Por favor, acérquese más Para que se hagan la noche, más, más, más Amigos, acérquese más Amigos, acérquese más A ver, todos juntos, más, 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 sin miedo Más, más, un poco más Un paso más, ahí A ver, todos juntos ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Viva el Perú! Mira, a pesar Ya, un par de horas y más A pesar A pesar de Ahí no hemos estado por Eh... Puede ser más cocapa, ¿verdad? Ya Yo digo, está Hemos estado porque El Ágora Popular es una De la pasión muy grande Y hay un equipo Del Ágora Popular que se quedó Y hay un equipo Del Ágora Popular que marchó Eh... Para que pueda grabar el mío A ver, grabarlo nomás Grabando, de frente grabando No quiero Más, te voy a poner en video Y después me se encarga el ojo Y está grabando Ahí sacaste uno Grabar nomás En cualquiera Quiero grabar A ver, ¿dónde vas a ver? A ver ¡Viva el Perú! ¡Viva! Mira, el que no grita Riva el Perú No es peruano ¡Viva el Perú! ¡Viva! Más, sacate más Más, más, más Quiero hacerle Algunos comentarios Y también a los siguientes oradores Más Más Para estar así En un círculo interesante Ya Listo, buenas tardes A todo el Perú Buenas tardes A los diferentes Hermanos que nos ven En el interior del país Y en el mundo Y nos ven al Ágora Popular Y ustedes dirán Si es cierto o no La única agrupación En Lima Que está manifestando Su descontento Por una usurpadora Como Dina Beluarte Fuertes palmas Si están de acuerdo con eso Es el Ágora Popular Yo no veo Otra organización Yo solamente Vean al Ágora Popular Ahora Me voy a Al comentario Que ha hecho La hermana Ahorita me comenta Yo no he tenido Esta televisión Hoy día no he visto Pero me dice Voy a Voy a hacer de caso No creo que esté mintiendo O con tus palabras A ver Con tus palabras A ver Cuéntanos De lo de Tudela La de la Constitucista Tudela Ha estado comentando De que no podemos Imposible Que uno le esté Chantajeando Esté chantajeando Porque por unos cuantos Animales que han muerto Que Hagan eso Que sería Ellos están haciendo Nueva constituyente Para Quererse apoderar Del gobierno O del Este Para nunca más Dejar Salir en sus manos Nos corre peligro La democracia Y eso no lo podemos Permitir O sea que Ellos no No O sea no piensan Irse Mira Mira Hermanos Voy a Voy a Voy a En ese sentido Voy a En ese sentido Y voy a Hablar un poquito Con calma Para poder Entendernos Porque si Estamos protestando Pacíficamente El hecho De que Nosotros Estemos aquí Parados Ya es una Situación de Protesta El hecho Que el Milito Traigo Perú Te ama Por eso Te defiendo Es una Protesta Pacífica Que estemos Acá Y alguien Esté Exponiendo Algo Es una Protesta Y es Pacífica Y mejor Si nos Damos una Vuelta Es una Protesta Pacífica Lo importante Es Estar Siempre Ya Estar Siempre Y participar En una Protesta Pacífica Mira La Ultra Derecha Voy a Tomar las Palabras De la Madre ¿Has Escuchado A qué hora fue eso? A qué hora fue eso mamá Concéntrate Acá Concéntrate Acá A qué hora fue eso? Ya lo ¿Viste en qué Medio de Comunicación? Lo viste en Redis Pómalo ahí Quiero Quiero verlo Mira La La ultraderecha La ultraderecha Son poquitos Ya Son poquitos Pómalo ahí Me ubica Quiero escucharlo Pero ellos Tienen una posición Con relación A nosotros Ellos No quieren Asamblea Constituyente A ver Pregunto ¿Quiénes de los Aquí presentes Quieren Asamblea Constituyente Desde la mano Ya Ya Todos quieren Asamblea Constituyente Pero Está claro Que Hay personas Que se benefician De la Constitución Del 93 Y ellos Son los que No quieren Una asamblea Constituyente Y Ahorita La hermana Me va a sacar El video El audio Para certificar Efectivamente Este tipo De mensaje Que hace La señora Tudela Que dice Que los que han muerto Son unos animales Ya Son unos animales Ahora ¿Qué es lo que sucede? Ellos De una transmisión En vivo del Congreso Ya De una transmisión En vivo del Congreso Al decir esto Ellos están Adoptando Una posición También Para sus intereses De ellos Pero sus intereses De ellos No son los intereses Del pueblo Y eso Es lo que ellos No entienden El pueblo Perugano Tiene sus propios Intereses Por eso Que está decidido En una asamblea Constituyente Hacia una nueva Constitución Entonces Hay que Hay que tener presente A ver ¿Qué es lo que queremos En cuanto a la educación? ¿No queremos Una educación Mejor? ¿No queremos Un sistema De salud Que realmente Vea A nosotros Al individuo Para su bienestar? Viva el Perú Fuerte Viva el Perú Viva el Perú Todas esas cosas Hay que ir corrigiendo Viva el Perú Todo junto El que no dice Viva el Perú No es peruano Viva el Perú Más fuerte Viva el Perú Viva el Perú Mira Nosotros Estamos firmes Queremos Mejorar Esas cosas Pero Esas cosas ¿Cómo las mejoramos? Cambiando La Constitución ¿Estamos de acuerdo? Queremos Mejorar El Perú No hay otro Apetito Después La ultraderecha Para Generar Anticuerpos Hacia la Aura Popular Ya nos dicen De todo ¿No? Son así Son perrucos Mil cosas Pero ¿Qué es lo que Estamos pidiendo? Mejoras Para nuestro país La ultraderecha Y yo lo voy a decir Con nombre propio Porque estos señores Hacen uso De la cobardía La ultraderecha Peruana Es cobarde Cuando denuncian No dan nombres Pero yo voy a dar nombres Ultraderecha Por ejemplo La señora María del Carmen Alba Ultraderecha Los Fujimori Ultraderecha Los apristas Ultraderecha La señora Esta Abogada De los narcos Lourdes Lourdes Flores Nano Ultraderecha La fiscal de la nación Ultraderecha Entonces la ultraderecha La ultraderecha Tiene una posición Y cuando intenta Irse contra el pueblo Dice lo siguiente Dice Hay que Poder Más Mano Dura Ojo La ultraderecha Tiene una posición Y para defender Sus intereses Le dice Al ministerio Del interior Al ministerio Del interior Le dice Que a todos Titos Hasta abajo O sea Me refiero a la policía Aplique Más mano dura Eso es lo que están pidiendo ellos Y por eso Son muertos Más mano dura Chiabra dice Ya me tengo más de 30 No Más mano dura Más muertos Luis de Flores Nano que dice Más mano dura Carajo Y más mano dura Y más mano dura Hasta que no haya nadie Hasta que todo vuelva A la normalidad Todo sea paz Los que estamos aquí presentes Somos los que queremos Que el medio Eres BTV BTV Ese es de San Juan El de Gancho Creo Benta Niga Benta Niga Saludos a mano Prensa popular Saludos a BTV Que nos está En vivo Sería bueno en vivo Ya en vivo Quiero todo Voy a Pala 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 Voy a resumir Voy a resumir Mira Lo siento Lo siento Que las palabras salgan De lo que nosotros digamos Ya Que las palabras salgan De lo que nosotros digamos Por favor Voy a resumir mi participación Y se lo voy a dar A Augusto Y después va a venir Julio Y después va a venir David Y después todo lo que venga Entonces yo voy a resumir Ya Para Tener una ¿Qué? Telesur Ah que venga Que venga acá Venga para acá El menos Palma para Telesur Palma Palma Ya A ver Nosotros 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 Continuamos Pacíficamente ¿Cuál es la demostración De lo pacífico De nuestro accionar? Que solamente estamos Utilizando nuestra garganta Y cuando vamos a marchar Nuestros pies Se acabó No hay más En cambio La ultraderecha Nunca es pacífica Porque le dice al ministro del interior ¿Cómo se llama el ministro del interior? Cervantes Ese señor Ese señor Tiene Va a ser denunciada Las muertes Van a recaer en él Ya Hay expresiones que Nos han limitado Saben ustedes hermano Que Que Las redes sociales Nos están limitando Muchas cosas Nos están bloqueando Nuestras páginas Nos han quitado la luz De donde nosotros Que estamos Eh Hospedándolo O no tenemos nuestro hogar No tenemos luz Nos han cortado la luz Las redes sociales Nos han quitado Nuestras Nuestras páginas Eh Youtube Eh Bajo sus normas comunitarias Está intentando también Eh Silenciar ¿No? En su norma comunitaria Yo me adhiero a eso Pero Todo está jugando En contra nuestro A mi particular Realmente Hay muchas personas Que me han dicho Señor Leonardo Te están siguiendo Efectivamente Yo he volteado Y siempre hay dos Tres Personas Con estas características Corte bien Bien Pegadito Chiquitito Estos son Estos son infiltrados ¿No? Pues nos están siguiendo No solamente a mí Sino a todos los Integrantes del Ágora ¿Por qué el Ágora Popular? Porque el Ágora Popular Es la única organización Que se atreve A salir Yo no veo De otra organización Señores Yo no veo Y no les exijo Que salgan Porque ya el pueblo Juzgará Nosotros Desde el primer día Que la señora Dina Burguarte Usurpó el poder Desde ese primer día Hemos salido A las calles A protestar ¿Eso es cierto o no? Ahora Que sean juzgados Las otras organizaciones Y seguramente Cuando Levanten El estado de emergencia Estas otras organizaciones Saldrán Y a ustedes Juzgarán Pero el hecho mismo De estar aquí Es para mí Una cuestión De honor ¿No? Es una cuestión de honor Y tenemos que participar Entonces el pueblo Utiliza ¿Qué cosa? Su garganta Y mi garganta Está bien Resquebrajada Mi garganta Si ustedes pueden Escucharme Está muy Ronca ¿No? Muy ronca Pero lo hago con Aguda ¿No? Pero lo hago con orgullo Y si vamos a marchar No sé si Sea una hora prudente Porque hemos ido a marchar A Manco Capac Si vamos a marchar Marcharemos Somos pacíficos La ultraderecha No señores La ultraderecha Quiere nuestra Eliminación La ultraderecha Con la señora Alba Con la señora Tudela Con el señor Nano Con la señora Patricia Juárez Con todos los fujimoristas Con la señora Barbarán Con los apristas Con los fujimoristas Y ahí hago un paréntesis Parásitos Apristas Y fujimoristas Paren por acá Paren por acá Cuando traen comida No sé si la expresión está mal Dani me va corrigiendo Pero hay bastantes lúmpenes Mejor de decir Lúmpenes Se ponen acá Acá en el Teatro Colón Entonces la comida Yo les digo No traigan comida a medio día Porque la gente Está viviendo a las cuatro Los que vas a encontrar A medio día Son los lúmpenes En la mayoría de casos Son lúmpenes Que se ponen ahí Y están esperando la comida Y como traen a veces Diferentes comidas Ellos comen ahí O es que han traído Allá Arroz con polvo Ya comen ahí Ahí tú que has traído Aquí de gallina Ya se van para allá Y así van Todos los platos Comen Han engordado Están gordos Los identifican Porque están gordos Ya no traigas hermano Y ya no traigas nada Porque después Que están hablando Que es el águera popular El que está recibiendo donaciones Nosotros no estamos pidiendo nada Que quede claro Nosotros venimos a las cuatro Y si hay personas de bien Que quieren salir En la noche Y alguien que quiera Traerles comidita Tráigalo Pero identifica Identifica Aquella persona Que sale a marchar No a la mayoría Que está acá Que son tremendos Sánganos A pistas y fujimoritas Que están apostados Aquí en el Teatro Colón Cuidado con esos A pistas fujimoritas Que están en el Teatro Colón Y que no salen a marchar Estos sánganos Los he conocido Fraquitos Y ahora están gordos Estas basuras Con las disculpas del caso Ya y no salen a marchar Viva Perú Viva Perú Viva Perú Viva Perú Viva Perú A la Plaza Mancocapa Que lleven los víveres A la Mira A la Plaza Mancocapa Lleven los víveres Sí, esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Ya no lleven acá Porque acá hay mucho sángano Llévenlo a la Plaza Mancocapa Esa gente de la Plaza Mancocapa Sí están marchando Y esa gente Están empadronadas Y todos se conocen Acá no Estamos de acuerdo señores No traigas nada No traigas Están esperando Que caiga donación Y las donaciones Lo ponen ahí Y van como buitres Y esa donación Se lo suben a un taxi Y ese taxi Se lo llevan a su casa Esa es una denuncia pública Ya Y nada Está viniendo al Álvaro Popular Y en el caso De una lágrima Ese mismo día Nosotros Botamos todo El agua O todo lo que nos den Mayormente agua Viva Perú Viva Perú Viva Perú Que le cierro con lo siguiente ¿Dónde está Augusto? Sí, sí, amigo Tenemos un rol ¿A dónde está Augusto? Ya Augusto, Augusto, Augusto Ya, ven, ven A ver Entonces, hermano La marcha Es pacífica ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí Han venido Deme medio minuto Porque quiero también No solo esta denuncia Han venido Sus humoristas Y la policía No ha permitido Que pasen por acá Y esa misma policía Ha dicho Está bien, peleense Para que yo haga uso De la violencia Y a ustedes Los agarre a patadas Y a latigazos Porque eso es lo que quieren Y lanzarnos gases Así que también Hay que tener mucho cuidado Que la marcha pacífica Continuemos que sea pacífica Viva Perú Viva Perú Viva Viva Perú Viva Viva No, está Así es, chiquito Con cuidado No somos mucho No somos Miren, hermanos Nosotros marchamos Todos Ayer hemos ido Hasta Mancocapa ¿Quién es el delante, hermano? Ahí está Hasta Mancocapa Que hemos ido ahí, hermano Hoy día No pensamos salir Que se amabra el equipo Ah El equipo se ha malaurado Las baterías Están por los suelos Ahí está el equipo Entonces, hermano Vamos a estar acá Una hora, una hora y media Ahí vamos a ver Cómo se desarrollan Los acontecimientos Hermanos El día de ayer Se ha pronunciado Antes de Para los amigos de Feire Para los amigos De Augusto de Congas Para nuestros hermanos Salmaras Para nuestros hermanos Quechias Para las 47 etnias De nuestra Amazonía Estamos acá, hermano Desde la futura La plaza José Gabriel Piendorkanqui Epicentro de la política De Perú Augusto de Congas ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Hermanos Nosotros seguimos En la lucha Nosotros seguimos En la protesta Es triste Recuerden, hermano Allí en la plaza Había como cinco grupos Con tremendos parrandes Había como cinco grupos Hoy no se le ve a ninguno A ninguno se le ve Pero el agro Está acá El agro Pero vales, hermano ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Recuerden ustedes Al señor Arcebispo de Blancario ¿Cómo se llamaba? Pedro Barreto ¿No? Ese señor Pedro Barreto Decía lo siguiente Cuando Pedro Aún era presidente ¿Qué decía? Decía El pueblo Debe protestar Para sacar Un corrupto El pueblo Debe pronunciarse Para que el pueblo Castillo Va a la prisión El pueblo Debe levantarse Para sacar Este gobierno En el comunista ¿Recuerdan o no? ¡Sí! Ya Entonces Este señor También, hermano Es uno de los responsables Por ilustrar a esto ¿Oí qué ha dicho ayer? ¡Hermano! ¡Escúbela! ¡Júbela! ¿Alguien qué ha dicho? ¡Míganle qué ha dicho ayer! Dice Este mismo pueblo Este mismo Arcebispo de Blancario Dice ¡Escuchen al pueblo! Dice Cardenal Barreto Pida congresistas Que aprueben Adelante de elecciones Pero este señor También pedía Diciendo que Pedro Castillo El comunista Debería de ser Destituido Hoy se ha arrepentido Hoy se ha arrepentido De sus palabras Un religioso Metido en política ¿Sabe por qué esto es hermano? ¿Sabe por qué está hablando así? Porque el pueblo De ese hermoso De Huancayo El hermoso De Huancayo Está protestando Está protestando hermano Entonces Este señor ¿No? Para parar la ira Del pueblo Del río Mantara Que sale a decir esto Escuchen al pueblo Este debe ser Un fujimarista ¿Ah? Ahí está ¿Y qué dice La ¿Qué dice la Usurpadora? ¿Qué dice la traidora? Mira lo que dice Recién La dice Pide unión Para la paz La señora Dino Balarte Una Usurpadora ¿Qué dice? Dice Debemos unirnos Para la paz Ah Pero no dice Nada Sobre lo cerca De 40 muertos No dice nada Que en nuestro Santa Y en nuestra Selva Peruana Se ha derramado La sangre De los Centros Luchadores Sociales De eso De eso no dice Nada El pide paz Por esta misma Señora Que el pide paz Ordenó A nuestra Policía Nacional Y a nuestras Fuerzas Hermanas Reprimir al pueblo De la manera Más brutal El pide paz Cuando ella fue La que incendió Todo esto Una Traidora ¿O no? ¿Qué cosa Dice esta señora Dino Balarte Cuando Pedro Aún no era Presidente ¿Qué dijo? Dijo lo siguiente Si Pedro sale Yo me doy Renuncio Pero no Ella estaba Como un gallinazo Estaba Como un gallinazo Como un Llevo Hambriento Badeante Para asaltar El poder Estaba Agazapado Para asaltar El poder Y eso es Lo que hizo Ni bien Quindaron A por lo que Estoy en el Congreso ¿Qué dice esta señora? Fue corriendo Al Congreso De la República Para que lo juramenten Como nueva Presidenta Hace una semana Dijo Me voy a parar Firme Para 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 defender La democracia Ah ¿Pero qué cosa Hice? Declaró El estado De excepción Declaró El estado De emergencia ¿Para qué? Para que nuestras Fuerzas hermanas Puedan salir a la calle Y controlar Y controlar O tratar de controlar Este hermano Este levantamiento De los pueblos Probando El único camino Que tenemos hermano Es la renuncia Irrevocable De la señora ¿Cómo se llama esta señora? Ella es la señora Presidenta Ahora ¿Qué ha pasado hoy día hermano? ¿Qué ha pasado hoy día? Hoy ha llegado Un 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 Alto Comisionado De la Corte Interamericana De Derechos Humanos ¿Para qué? Justamente Para investigar O para tomar Conocimiento De los más De 40 Muertos Que ha habido A lo largo y ancho Del territorio nacional El agro popular Hermano Ha enviado Dos abogados Han hecho Un informe Seguramente En el transcurso De la noche Le van a entregar Al comisionado De la Corte Interamericana Eso Eso está bueno hermano Un aplauso Un aplauso Claro Pues hermano El agro popular No promueve La violencia El agro popular Promueve Una escuela política Promueve La concientización Promueve La recuperación De nuestra Identidad nacional Esos son A nosotros No son Augusto de Congas Hermano No es terrorista Augusto de Congas Nacionalista Yo soy hermano De linaje De la casta De estirpo De militares Nacionalistas Como Juan Bela Cuadrado Y nosotros No somos Vándalos Nosotros No somos Bárbaros Nosotros Somos Luchadores Sociales Una cosa Más hermano El presidente Mexicano ¿Cómo se llama? Manuel López Obrador Ya tiene mi nombre Amno Dame una mano Hermano Pero yo quiero irme Como refugiado Político ¿Me pueden perseguir o no? La gente me dice ¿Por qué te pones casco? Para esos chismosos Me pongo casco Para que aniden Las aves acá ¿Por qué te pones casco? Es por seguridad Es por seguridad Y el domingo Voy a venir con mi jeep El domingo Voy a venir con mi jeep ¿Cuál es el primero hermano? O sea que no puedo Tener mi jeep Pero con mi cuerpo ¿Qué pasa? Mira Quien con Mira Ayer se ha pronunciado ¿Quién se ha pronunciado? El secretario general De las Naciones Unidas ¿Qué cosa? No, no Es Es Organización de los Estados Americanos Cuya carta fundacional Data Del 30 de abril de 1948 Estamos hablando De la organización De las Naciones Unidas Cuya carta fundacional Data Del 26 de junio De 1945 Me gusta la historia Hermano Un aplauso por eso De las hermanas Pueden verificar 26 de junio De 1945 ¿Quién se ha pronunciado en el Perú? ¿Quién se ha pronunciado en el Perú? Manuel Prado Y Gartoche ¿Y quién fue su ¿Quién fue? ¿Quién era en ese entonces Su ministro de Relaciones Exteriores? O sea que ese peruano Que firmó la carta fundacional De la N en 26 de junio De 1945 ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Dani Pérez de Medellín Sol? ¿Dónde está? ¿Dani Tadmicio? Cultura general Hermano ¿Sabes quién fue el peruano Que firmó la carta fundacional De la ONU El 26 de junio De 1945 El canciller Carlos Llega Sotomayor Carlos Llega Sotomayor No sé cómo ha llegado ahí Muy bien El señor Guterres ¿No? Secretario general De la Organización De las Naciones Unidas Que agrupa En este momento A 193 países Ha dicho lo siguiente ¿Has dicho lo siguiente? Para que vuelva la paz en el Perú Para que vuelva la calma en el Perú Para que ya no haya más muertes La única salida Es convocar A nuevas elecciones generales Venga por acá ¡Bravo! ¡Está bien, está bravo! ¡Ya era hora! Acá está Acá está, bueno, mira Chiquito está, dice Secretario general De la ONU Apoya Anticipar Los comicios Ahí está ¿Qué dice, hijo? Ahí viene de nadie Ya, secretario general De la ONU Apoya Anticipar Los comicios generales Ahí está Un aplauso Para los jovencitos ¡Buenos! ¡Ah! Pero, ¿qué dice En sus páginas? ¿Qué dice En sus líneas? Dice lo siguiente Dice Pero el pueblo peruano No va a esperar Hasta el año 2024 Dice Las elecciones generales O nuevas elecciones generales Tienen que ser En abril del año 2023 ¿Para qué? ¿Sabe por qué, hermano? Para que el nuevo presidente Constitucional Asume el cargo El 28 de junio del año 2000 Del año 2023 ¿Eso está bien o no? ¡Sí! ¡Ya! Esta tarde Están debatiendo En el Congreso El adelanto de elecciones Esta tarde Están debatiendo O van a debatir Ese proyecto de ley Para el adelanto de elecciones Pero, ¿qué cosa quiere La congresista Maduritariamente? ¿Qué quiere? Pero viene la palabra Están debatiendo ¿Sabe qué cosa quieren? Que las elecciones Sean todavía En el año 2024 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir Quieren seguir engordando ¿No? Su billetera De la mamadera del Estado Claro No les interesa El pueblo, hermano Pero ya sé Esto tiene peso Esto tiene peso Lo que ha dicho El señor Guterres Secretario general De la organización El señor Guterres Tiene peso O sea que dice Un pueblo No puede vivir Aislado del resto ¿A qué se refiere? Porque los presidentes De los países De Colombia Argentina Bolivia Y México Y México Que hay muchos Hay muchos presidentes No De que no reconocen A la señora Tina Bolgarte Como presidenta De que no reconocen A la señora Tina Bolgarte Como presidenta ¡Vive París! ¡Vive París! ¡Vive París! El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido Costa, cierra y selva Para el nacional Costa, cierra y selva Para el nacional ¡Vive París! ¡Vive París! Entonces, hermano La presidenta Dino Bolgarte Su gobierno está hackeada Por todos lados A tal punto, mira A tal punto Ella quiere recomponer Ella quiere recomponer Su gabinete Y no encuentra ministros No encuentra ministros Nadie quiere asumir El cargo de ministros En este momento ¿Por qué? Porque saben que ese gobierno Se va a derrumbar Porque saben que ese gobierno Va a caer ¡Vive París! A sus hermanos El que desea apoyar a marcha Puede ir voluntariamente acá No le exigimos a la hermana Pero el ágora popular Es todos los días Vuelvo a repetir Ayer hemos estado en Mancocapa Hemos ido de acá Ya Entendos, hermano Y aparte nos han cortado la luz Y la batería está baja Un equipo malaurado Por eso, hermano Mira Nosotros estamos Todos los días Todos los días Estamos dando la cara Así que nadie nos puede decir Ustedes no marchan Esto vino recién Esto vino recién Pero cuando las papas queman Cuando la bomba viene acá Cuando la bomba llega Ellos se escapan ¿Quién se queda acá? Yo me quedo acá Ellos corren El que se queda acá Soy yo A ellos nadie lo conoce Yo soy más conocido A mi hermano La policía Me tiene un jaque ¿Usted cree que la policía Me sigue? ¿Usted cree que la policía Me sigue? Me sigue a cada momento ¿Pero por qué No me puede decir nada? Porque no estoy metido en nada Porque yo soy honesto de cuerdas Y no soy terrorista No soy comunista, hermano Soy nacionalista ¡Viva Peril! ¡Viva Peril! Entonces, hermano Nosotros Estamos siempre luchando Desde ahora No es de un momento a otro Estamos acá todos los días Hemos estado en la banca Y toda la semana Lo que pasó Traiéndolas Por lo que pasó Hasta, hermano Tanto estragado gas Que hoy extraño el gas ¡Viva Peril, hermano! Por defender este equipo Y no lo voy a dejar Y el resto que estaban Se escapaban No, yo les entiendo Porque el gas es Es atroz Pero no Claro, pues hermano Ahí va a intermarcar Los licenciados Y el ante el marcar Ahí está Uno Dos Ahí está el comando Otro Dos licenciados Ah Ellos saben Cómo es eso, pues hermano Pero hermano Esta semana es crucial Esta semana es crucial La señora Tina Paluarte No encuentra Reemplazante Para su ministro No encuentra Primer ministro Nadie quiere Asumir Ese cargo Nadie ¿Por qué? Porque saben Que hay casi 40 muertos Y todo aquel ministro Que asume una cartera En mama Va a asumir Una responsabilidad Con un nuevo gobierno Señora Dino Paluarte ¿Usted piensa Que va a salir libre En esto? No Usted no va a salir libre Señora Dino Paluarte Usted es la responsable Directa De la muerte En el crimen Contra casi 40 peruanos Pero ni siquiera Usted Hermano ¿Sabe quién va a ser Responsable Otra vez? Huya Zapata ¿Sabe quién va a ser Hermano? La fiscal De la nación Tráeme para acá La cámara Hijo Así que un poquito Yo soy a gusto De congas Soy un militador Social No tengo miedo A nada Soy un militar En situación de retiro Un hombre preparado Para la guerra Convencional Y no convencional Esto va Para la señora Eh ¿Cómo se llama? La fiscal De la nación La señora Señora Patricia Benavido Vargas Señora Patricia Benavido Vargas Usted sabe muy bien Qué cosa es El agro popular Ah Usted Es una responsable Directa Por el no Esclarecimiento De los más De 40 Fallecidos A lo largo Y ancho Del territorio Nacional Usted Como fiscal De la nación Debería de haber Actuado De oficio Debería de haber Actuado De oficio Para esclarecer Para investigar En formar El informar Al pueblo Perugano En qué circunstancias Fallecieron Esos casi 40 Hermanos Compatriotas Pero a usted No le interesa Eso A usted No le interesa Aclarar El crimen De nuestros hermanos Saltuandinos Lo que a usted Le interesa Solamente Es tapar Por todo Lo de eso Hoy lo puede hacer Con esta presidenta Cómplice De usted Pero esa presidenta Va a caer Y usted Con un nuevo gobierno Con un congreso Más nacionalista Va a tener que responder Por esos crímenes Va a tener que hacerlo Si o si Usted Va a ser Sentada En el banquillo De los acusados No solamente usted Su hermana también La señora Enma Enma de la Vida Vargas Una jueza suprema Que está ligada Estrichamente Al narcotráfico Porque ¿Sabe qué hermano? Esta jueza suprema Liberó A un narcotraficante Colombiano Llamado ¿Cómo se llama Este señor? Roberto Gómez Herrera Ese narcotraficante Colombiano Roberto Gómez Herrera Alias El Nuevo Fue capturado Por la Provisión Nacional Con Con Una tonelada De cocaína De la más alta Proeza Esa tonelada De coca Estaba valorizado En 50 millones De euros Ese señor Fue sentenciado A 30 años De cárcel Por esta jueza Elma 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 La liberó La liberó Y le está Investigando La corte Suprema De la república Allí dice Bien claro Esta jueza Libreza Narcotraficante Previo Pago De 150 mil Dólares Por lo que he dicho Acá Públicamente Puedo ser denunciado Pero no Pero no Tengo miedo ¿Por qué? Porque aquí se dice La verdad Aquí se habla La verdad A mí podrán Perseguirme Desaparecerme Pero la verdad Va a salir a luz No es fácil Para él Sacar manos Esto es lo más difícil Pejor aún Mostrar el rostro Decir quién eres Muita gente Me cataloga Hermano Como terrorista Pero cuando Vigan quién soy yo Se van de pepa Porque yo no soy terrorista Yo soy un nacionalista Soy un luchador social Un militar en situación De retiro Eso soy yo Por eso me paro acá Por eso cuando Vienen las policías No me corro Por eso cuando Lanzan bombas No me corro Me quedo acá Yo no soy que Vamos a marcar Vamos a marcar Ante el primer Atispo de represión Chacen Se escapan Carajo Como conejos Viva Perú Por eso estoy acá Y este señor Y este Ministro de Interior Este señor Va a ser el más grande Responsable Igual Que el ministro de defensa El señor Otárola Ellos son los responsables Directos Ahora Dinamo Duarte Puede decir Pero yo no ordené Disparar Yo no sabía mentira Entonces También lo van a sentenciar ¿Por qué? Por autoría Mediata Cojolete Te fregaste señora Lo mismo que aplicaron Alberto Fujimori Lo van a aplicar Esta señora Justicia va a ver hermano Hoy no habrá Por ahí están los cadáveres Están presentes Clavando justicia Nuestras 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 pétreas Y nuevas cumbres Se tiñeron de rojo Con la sangre De nuestros hermanos Altoandinos Nuestra selva Ese verdor Sus ruidos Se tiñeron de rojo Con la sangre De estos luchadores Sociales Que solamente buscan Y protestan Por unas nuevas elecciones Generales Para mejorar Su calidad de vida Para mejorar Educación Para mejorar La prestación De salud Todos estos Responsables Hermanos Van a tener Que sentarse En el banquillo De los acusados Para explicar De dónde Se dio la orden Hoy están callados Ellos piensan Que se salvaron Y el periodismo Callaron Y el periodismo Nuda Callaron ¿Por qué El periodismo Nuda? Porque la señora De una verdad De esta usurpadora Del poder Le ha entregado A los medios De prensa Más de 600 millones De soles Otra vez Por publicidad Estatal Por eso Lo engiosan Por eso Nunca la atacan Para esta prensa Ahora Todos los funcionarios Que colocan La señora De una verdad Tienen experiencia Tienen pergaminos No son corruptos No son ineptos No son incapaces Hoy ¿Por qué no averiguan Hermano ¿Quiénes son Suministros? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? Porque la señora Les ha dado 600 millones De soles Por publicidad estatal Por eso Tapan toda Toda esa sinvergüencería Toda esa Pobredumbre Que han tomado Por asalto Este país Ahí están O dicen algo Ahí están calladitos Están otra vez De mano Llenándose El bolsillo de plata De la mamadera Del Estado Pero nunca protestan Pero cómo atacaban A Pablo Castillo ¿Qué le decían? Corruptos Ese productor Es corrupto Ese productor No tiene Experiencia No tiene la talla Hoy todos Tienen talla Hoy todos son ¿Qué cosas son? Impolutos Inocentes Con alta experiencia Esos que son Impolutos Con alta experiencia Han causado La muerte De casi 40 hermanos Altoandinos Y en nuestra selva peruana ¿Ah? Y la prensa Cae en todos los idiomas Esto tiene que Cambiar hermano Esto tiene que cambiar Vamos a seguir Presionando Desde este espacio Vamos a seguir Presionando ¿Por qué hermano? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy en la plaza Marchando por diferentes lugares? ¿Por qué? Hay mucha gente Que me dice Señor Usted vivirá provincias ¿Ah? Pero eso tiene un costo El ahora estoy en Alacus En Apurimac En Cerro de Pascua Está Belagora Pero con nuestro propio Pecudio Con nuestro Con lo que ustedes Apoyan acá Hoy ni siquiera Libros podemos venderlos ¿Por qué? Porque no nos dejan allá Pero estamos acá Todos acá Trabajamos Y hoy en la mañana Vengo mis fotos En los mercados A ver ¿Quién me ha visto Vender fotos por acá? Levanten la mano Pues es que estoy mintiendo ¿Verdad hermano? Aparte pues yo soy pensionista Del Estado Que es el glorioso ejército Del Perú Pero a mis 73 años No me puedo sentar Porque el día que me siento Empiezo a morir Tengo que mantenerme En actividad ¿Ah? ¡Vive Perú! Así que hermano Mira Estamos en esta lucha Vamos a estar aquí En esta lucha No nos vamos a ir Nos van a perseguir Nos van a acosar Nos van a hostigar Pero siempre Nos vamos a parar Siempre vamos a levantar Nuestra voz de protesta Ya no debemos dejar Hermano Que nos humille Que nos aturen Que nos arrinconen Que nos exploten Basta a veces hermano Basta 200 años bastaron Para crear Hermanos Masas Hombres Carajo Zombies Autómatas Pero ya no Hoy ya no hermano Este pueblo Me encanta Me gusta Como la gente Ha salido a protestar Hermano En los Andes Protesta ¿Por qué? Porque siempre Fueron olvidados Porque siempre Fuimos olvidados Marginados De toda forma De desarrollo Por eso La gente Se levanta Por eso Protestan Hoy recién La señora Ayta Presidenta ¿Qué dice? En poco este mano ¿Qué dice? Hoy recién Se ha dado cuenta Esta señora Usurpadora Tiene para el arte Que pide unión Para la paz ¿Cómo puede haber unión? ¿Cómo puede haber paz Sobre la sangre derramada De nuestros hermanos Altoandinos? Primero Que se esclarezca esto Primero Que los responsables Directos O los responsables Políticos No Se les sienten El banquillo De los acusados Pero sabes ¿Qué pasa hermano? Estos sinvergüenzas Van a buscar Un responsable ¿Quién? En el soldado Van a buscar Responsable En el soldado Ellos van a tratar De venir todos ¿Qué van a decir? No Y uno lo ordené Que dispare Y uno lo ordené Así son Son cobardes No saben asumir La responsabilidad Son cobardes Entonces con el tiempo Vamos a ver cabos Sargentos Soldados Siendo llevados A prisión Y los generales Y los ministros Y la presidenta Que es Libres Por eso Es un dicho La pita Se rompe Por la parte Más delgada Así es Así es la justicia En el Perú Para nosotros Hermanos Si quieren Estar la culpa Al soldado Que hizo uso De sus armas Por órdenes De otros superiores Nosotros vamos a decir ¿Quién nos habló De su nombre? ¿Está bien o está mal? Sí Viva Peril Viva Peril Un aplauso Para todos hermanos Gracias hermanos Muchas gracias Hermano mira Necesitamos hermanos Recomponer Nuestro equipo Nuestra batería Nosotros somos Tu voz Somos tu voto Hermano Que lo apoye Hermano Es voluntario Eso es lo único Ayer se quemó Nuestro equipo Vendió nuestro Lucho de folleto Y nos financiábamos Hoy no Pero necesitamos Para movilizarnos hermanos Nos han cortado De los a propósito Ayer se quemó El equipo No sé hermanos Nos hemos saboteado No sé ¿Quién va a entrar? Pase este hijo Un fuerte aplauso Para este señor Julio Gracias hermanos Te pido unitario Cerca de las palabras Para el compañero Augusto de Congas Soporte voluntario Mi hermano Por ahí estará pasando El compañero Y es cierto No mi hermano De todas Casi Todos Que acudimos siempre A cada plaza San Martín Nos hemos dado cuenta Que poco a poco Se van alejando Aquellos Que enarbolaban Un tiempo La lucha Social Hoy por hoy El ahora popular Se mantiene firme Mi hermano Y el día de ayer Si ustedes Han venido Cinco Seis de la tarde Y no nos han encontrado Acá Es porque Nos hemos estado Movilizando Porque Por fin Pudimos salir De la plaza San Martín Todo fue un subarte Veintiocho de julio Y terminamos En Mancocapa Eso es Para aquellos Quizás Detractores Que dicen Que el ahora popular Solo se queda Aquí en la plaza San Martín Mentira Mi hermano Solo que Lo que pasa Es que Quieren hacer Pisar el palito Para decir Que el ahora popular Convoca manifestaciones Que terminan En violencia Cuando no es Todo lo contrario Mi hermano Nuestras movilizaciones Siempre Han sido En son de paz Pero ¿Sabes por qué Mi hermano? No es por la cobardía O por el temor Sino que no nos podemos Seguir matando Entre hermanos Entre peruanos Ya van Treinta y cinco Ya llegan A cuarenta Extraoficialmente De hermanos Caídos Hoy con indignación Veía el video Que se ha viralizado En redes sociales Vayan compartiendo hermanos Esta señora Dina de Luarte Hermanos Como lloraba Como se quebraba Mientras le hacían La entrevista En el caso De Inti Brian Por dos muertos Decía Que renuncie Merino Pobrecita Dicen los padres Los familiares De Inti Y de Brian Y hoy Esta miserable Ni siquiera Se conmueven Ni siquiera Se conmueven Ya llegan A cuarenta Muertos Fíjate Mi hermano A Pedro Castillo Cuando juraba Un ministro De interior Al otro día Ya buscaban La manera De vacarlo De censurarlo Fueron Siete Ministros Del interior Que le hicieron Cambiar Hasta encontrar A uno Que se adecue A los intereses De este grupo De poder económico Fueron Siete Ministros Hoy hermanos Van cerca De cuarenta Muertos Y este Congreso ¿Tú crees Que le busca Interpelar Al ministro? Busca censurar El congreso Al ministro De defensa Al ministro Del interior Nada Mi hermano Los medios De comunicación Tampoco No te dicen Nada Todo lo contrario El día Domingo Casi En simultáneo En todos los noticieros Entrevistando A una Deluarte Todo es Todos los canales Panorama Reporte Semanal Cuarto Poder Claro Mermono Mil ochocientos No seiscientos Como dijo El historiador Son mil ochocientos Millones En publicidad Estatal Te preguntarás ¿Por qué? Porque hay una Ministra Que tiene nexos Con grupo de comercio Y hoy es ministra Hay un premier Que está relacionado Y vinculado Por liberación De Acusados Por acoso sexual Ah hermano Y que Que a partir Del siete De siete De diciembre Desaparecieron Los Los impresentables Y hoy tenemos A pura A puros Profesionales Técnicos Como dice Edina Porque eso dice No Hemos convocado Un gabinete De banda Ancha Con todos Los mejores Profesionales Técnicos A disposición Del pueblo ¿Sabes lo primero Que han hecho? Búscalo En diario En el peruano Ni bien Se fue Pedro Castillo ¿Tú te acuerdas Que salía Después de la publicidad Estatal En el gobierno De Castillo Salía el eslogan Gobierno del Perú Siempre con el pueblo Fíjate Lo primero Que han hecho De miserables Es eliminar Ese eslogan Y ese decreto Supremo ¿Por qué? Porque ellos No van a ser Un gobierno Del pueblo Pues mi hermano Porque ellos No van a estar Con el pueblo Y hasta ¿Dónde serán De miserables? El día de hoy En la comisión Agraria Del congreso Ahí mismo Ahí mismo En esa comisión Donde tres veces Le trajeron Abajo La compra De la uria Para Pedro Castillo Tres veces Le trajeron Abajo ¿Quién estaba En esa comisión? La congresista Fujimorista Vivian Olivos Hoy esta comisión Agraria Del congreso De la república Ha aprobado La compra De uria Dicen Para paliar Porque dicen Que los agricultores Están siendo afectados Por la sequía Imagínate Mi hermano ¿Ah? Esa es una muestra De lo que es La burocracia Convertir todo Lo que es fácil En difícil Porque eso Hacían con Pedro Castillo Pedro Castillo Presentaba proyectos De ley Para la masificación Del gas Porque como es posible Que Perú El primer productor De gas En Latinoamérica Tengamos que pagar El gas Más caro ¿Y a quién Le compramos? A empresas Chilenas Empresas Españolas Y de dónde De dónde De dónde Estas empresas Venden el gas De nuestros recursos O sea Ellos compran Y te lo revenden Compran Un sol Dos soles El balón de gas Y te lo venden Cuarenta Cincuenta soles Y ni qué decir En el interior Del país Mira El gas De camiseta Sale para México De México Regresa a Chile Y Chile Te lo vende Al Perú Hoy hermanos ¿Hasta dónde Serán de basuras Que la Autoridad Nacional Del agua Más conoció Ana Por sus iniciales Ha premiado Al grupo Rexol Y los ha Condecorado Por la medalla Azul A su trabajo Hídrico Mi hermano Hermano ¿Qué tal Sinvergüenzas? Genera La indignación ¿Cómo van A premiar A una empresa Que no se ha hecho Cargo De los derrames De petróleo En ventanilla Que ni siquiera Indeminizado A los Pescadores Afectados A las pobladoras Afectados Mucho menos Al estado Peruano Todo lo contrario Ese gerente Antes de que salga Resolución fiscal Se mandó a mudar Y hasta la fecha Rexol No cumple nada Y los medios De comunicación Calladitos Bien Gracias Mira hermanos Hay otro Hay otro Hay otro Que está En ese gabinete Quizás tú no lo sepas Es de apellido Elguero Él tiene relación Con los medios De comunicación De la prensa Escrita En Piura De la prensa María En Piura Fíjate hermano Todo va relacionado Y confabulado A sus intereses Por eso que Para ellos Son los profesionales Mira hasta Uria Ya han conseguido Mientras que a Pedro Castillo Ni siquiera dejaban hacerlo Le tumbaron un contrato A Pedro Castillo De la Uria Porque el contrato Estaba en inglés Así eran de miserables Estas basuras El proyecto de ley Que presentó Pedro Castillo Para la segunda Reforma Agraria ¿Saben lo que incluía Mi hermano? Tener nuestra propia Planta de fertilizantes En el Perú Que lo tiene ¿Dónde? En Sechura Los fosfatos De Bayóvar ¿Quién se lleva Los fosfatos De Bayóvar? Brasil ¿Quién le vende Uria al Estado Peruano? Brasil Fíjate hermano ¿Ah? ¿Y qué hicieron Con el proyecto de ley Que presenta Castillo? Al archivo Este proyecto Incluía Amigo Turano Yo soy de allá Para que lo sepas Este proyecto De la reforma agraria Incluía 87 Pozos Y reservorios En el alto Piura Y lo mejor De todo Que esos pozos Y reservorios Iban a funcionar Con energía solar Fíjate mi hermano Y así como Este proyecto De la reforma agraria También le mandaron Al archivo El proyecto Para que tus hijos Para que tus nietos Puedan tener acceso Directo a la universidad ¿Qué te parece Mi hermano? Por eso Mi hermano Que a ellos No les conviene Que el pueblo Sea educado Que tenga la educación Necesaria Para sacar adelante Nuestro país Ellos quieren Que nosotros Seamos ignorantes Y seamos siempre La mano de obra Barata Que hace mover Su economía Porque fíjate Tenemos un congresista Tan basura Como Hernando Guerra García Que dice Que 800 soles Es suficiente Es suficiente Como sueldo mínimo Para el peruano Hermano ¿Y por qué ellos Ganan 30 mil soles Entonces? Si 800 soles Es suficiente Que es mucho Dice Para el trabajador Peruano Imagínate ahora 33 mil soles A ellos ¿Qué será? A su Y mira Y hasta dónde Son sinvergüenzas Que hacen las leyes De su favor Y eso no lo sabes Quizás El congresista Con 5 años Entre comillas Trabajando Estos se jubilan De por vida Tienen el mejor Acceso Al sistema De salud Mientras que tú Peruano Haces tu cola Desde la medianoche Para poder Obtener una cita Y depende Del carácter Del humor Que tenga la secretaria El personal De admisión Si le caíste En gracia Te la dan Para una semana Si no le caíste Te mandan Para un mes Y cuando te vas A atender Te van a mandar Hacer análisis Tomografía Rayos X Y de salud No tiene esos Esos equipos Para poder Brindarte La cobertura Necesaria Y a dónde Te mandan Al sector privado Y cuando Un ministro De salud Que dijo Que quería Romper Que quería Romper Los negocios Del MinSA Con el sector Privado Al otro día Los medios De comunicación Dijeron Agüita Arracinada Este no tiene La capacidad Para ser ministro Su cabeza En bandeja De plata Me refiero Al ministro Condori Así es mi hermano Así son de basura Estos Y ahora Ahora En todas las obras Que se van a ejecutar Como ya sacaron A Castillo Se están frotando Las manos ¿Quién? El Club de la Construcción Las empresas De Graña Y Montero Obreves ¿Por qué Mi hermano? No te preguntas ¿Por qué? Porque Castillo Fue claro Todas las obras Que vamos a ejecutar Van a estar a cargo Del batallón De ingeniería De las fuerzas armadas Por eso ¿Tú crees Que al Grupo De Poder Económico Le va a convenir esto? Obviamente Porque ellos Nos tienen acostumbrados Al peruano A darle dato Por liebre O a tener Las obras Paralizadas Hermano Yo te invito Prensa Alternativa A todos Hermano A todo el peruano Ciudadano La información En internet Es libre Entra a la página Del Ministerio De Economía Y Finanzas Busca el proyecto De ley Del presupuesto Del 2023 Que presentó La Premier Betsy Chávez En el Congreso Son 450 páginas De obras Que se van a desarrollar A lo largo Y ancho Ancho De nuestro territorio Nacional Hermano ¿Ah? Y así estamos Así estamos Hermano Donde la prensa Donde la prensa Se está siendo Cómplice De esta dictadura Porque lo que Estamos viviendo Con Dina de Luarte No es democracia No es recuperar El orden democrático Es una dictadura Porque quien utiliza Las fuerzas armadas Para perpetrarse En el poder Es una dictadura Hermano Con todas Con todas sus letras Desde cuando Ya quisiéramos Carajo Ya quisiéramos Que todas Estas fuerzas armadas Policiales Que están aquí Vayan a combatir Allá En las zonas rojas Que vayan Allá Declarar en emergencia Y que las fuerzas armadas Salgan a las calles La prensa Y el congreso Dijo no Las fuerzas armadas Están para Cuidar La soberanía Nacional Y el orden De las fronteras ¿Cómo le vas a sacar? Pero ahora Mano dura Dice este marinero De Water Montoya Mano dura Dice Aplique Señor ministro Este señor Montoya No tiene Sangre en la cara Hermano Si en la época De Montesinos Se sentó Ahí a firmar El acta De sujeción ¿Con qué sangre En la cara Va a salir A hablar De amor Al país? Cueto Chiabra Hermanos Hermanos Policía De las fuerzas armadas Ustedes deben estar Agradecidos Porque un presidente Se acordó De ustedes Y les aumentó Aunque sea Cuatro soles más Para su rancho Pero no Estos miserables Salieron a darle La espalda Al presidente Porque yo te pregunto Si las fuerzas armadas Hubieran salido Y respaldado La decisión De Pedro Castillo ¿Qué crees Que se hubiera hecho? Ya hubiéramos cerrado El Congreso Y suelto Todo Mi hermano Pero no Hoy salen a apoyar A grupos de poder económico Y dicen que van a respetar El orden democrático Oye hermano ¿Cuál orden democrático? Si hoy el Perú Se rige Por una constitución Fruto de una dictadura Como fue la constitución Fujimorista Hermano La constitución del 93 Toledo La dijo que iba a cambiar Lo sentaron a Toledo Lo mandaron a Estados Unidos Firmó el tratado De libre comercio Y no hubo cambio alguno Hoy en Tumala Solo tuvo 10 segundos De nacionalista Cuando dijo Juramente Por la constitución De 1979 Pero en la práctica Lo sentaron Y firmó la hoja de ruta Le pusieron al ministro De economía Castilla Y se reactivaron Los paquetazos Mineros Y eso es lo que Quieren hacer El presidente Pedro Castillo Dijo que iba a cobrar La deuda De 300 mil Millones De dólares Que le deben Al Estado Peruano Que iba A revisar Todos los contratos Que a partir de noviembre Empezaran a vencer Hermano Yo hablo Pero mi región pura De otras regiones No estoy muy empatada Pero hermanos De Paita Sechura Palara A estar alertas Hermanos pescadores Ustedes lucharon Hace dos meses Para que el Congreso Retroceda En los negociados De los letos Petroleros Que están en la bahía De grado Hoy el Congreso Otra vez Los quiere renegociar A estar atentos Mis hermanos De Pura Porque no le vamos A permitir hermano Ese Ese loto De petroleros Nos ha costado De lucha Para que Ya le renegocian Porque estos Estos vencían En octubre Del 2023 Y estos miserables Ya los estaban negociando El pescador El pueblo Purano Estuvo atento Y en marchas Que no las Televisó La prensa Basura Que no les dio La cobertura A la prensa Basura Tres días Que tuvieron Bloqueado Sechura Tuvieron Bloqueado Paita Y tuvieron Bloqueado Talara Y el Congreso Basura Retrocedió Ahora De que sirve Y darle Y darle La contra A estos medios De televisión Basura Que quieren Y votos Y si quieres Empezar A cambiar Este país De hoy en adelante Hable Envión a tu hijo Y apágale ese Televisor Quítale la televisión Voy a decir internacionalmente Que el Perú No es Lima Que adentro Adentro Están las necesidades Adentro Hay pobladores Que todavía siguen Tomando agua De río Adentro Está la central Iberoeléctrica Y el escuelo No tiene luz Adentro Está el gas De camiseta Y nosotros Traemos gas De Bolivia Y de Ecuador Porque nos resulta Más barato Así que Están expectantes Y la lucha La hacemos todos Compañeros ¿O ya se rindieron? No ¿Ya se rindieron? No Así es mi hermano Y si no quieren Restituir a Castillo Y quieren convocar Elecciones Tiene que ser Lo más pronto posible Pero esa mesa Directiva del Congreso Tiene que renunciar Hermano Porque así como Están reconsiderando La votación Para adelante De elecciones También tienen que Reconsiderar la votación Para el cambio De la mesa Directiva Porque Julián Zapata No te vas a poner La faja presidencial Bacira Viva el Perí Viva el Perí Viva el Perí Viva el Perí Muchas gracias Mi hermano Y bueno Y compañero De hoy Hermanos Mira El día de hoy Tengo un extra De este De los escenarios El día de hoy No te vio Por estar acompañando En la marcha Mi hermano Si puedes apoyar Muchas gracias Y bueno compañero De hoy Viva el Perí Compañores Viva el Perí Compañeros Viva el Perí Viva el Perí Viva el Perí